¡Para la puta! ¡Sí! ¡Ahora, si está en la ley del libro, ¿sí? ¿Sí? Si se nos ha en la ley, no nos lo he hecho en la ruta. No, 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 no. ¡Por cierto! Todo miro se está en el ataque y ya está en el consierto. Se supone que miro se voy a ir a gusto. Se supone que fue tu me libre justo. Se supone que yo no estoy escribiendo. Se supone que no, pero voy saliendo. Y es que borracho, yo no me aguanto. No te tope el saco de pegozo aquí. ¡Aaah! ¡Aaah!